Bueno, estuvimos analizando principalmente la situación financiera por la urgencia de ese tema puntualmente, pero hemos elaborado un abordaje integral de todo el servicio alimentario que incluye además el uso de descartables, la sustentabilidad, la disposición física de los diferentes espacios del servicio alimentario, los sistemas informáticos que tenemos para la gestión del servicio alimentario. Dentro de las propuestas que incluyeron en el informe, en cuanto al funcionamiento, a lo físico, ¿cuáles son los principales puntos? Bueno, organizar el sector del cobro de las cajas, digamos, que si bien también el espacio es reducido, es tratar de en ese espacio reducido mejorar las condiciones en las que están ubicados los cajeros, tratar de evitar las colas que se dan entre las heladeras en donde uno tiene que proveerse de los insumos. También tenemos ahí la limitación física, pero estamos trabajando en conjunto con coordinación técnica y con los trabajadores del sector, principalmente los cajeros, para encontrar una mejor disposición que tratemos de evitar esas situaciones que hoy se están dando. En cuanto a los sistemas informáticos, electores de barra y demás, ¿también se incluirían en esta lista? Sí, tenemos previsto culminar con algunos desarrollos informáticos que ya cuenta el comedor, desarrollados en otro momento por la UTI, y estamos trabajando con ellos para terminar de hacer las adaptaciones que hacen falta para poner en funcionamiento el sistema de stock, de control de stock, de la mercadería, tanto lo que se compra como en el momento en que es vendido o utilizado para la elaboración del menú o alguna minuta, y también lo de la posibilidad de implementar el uso de la credencial con saldo para la compra de todos los insumos, no solamente del comedor, sino de minutas, cafetería, golosinas. Bueno, con respecto al financiamiento del menú, ya se analizó el costo y el valor para los agentes no docentes y docentes. ¿Se puede decir que tal vez todavía es el área de la universidad donde no se le encuentra la vuelta, donde se genera un déficit? Obviamente siempre con una buena intención, que es ayudar a quienes necesitan alimentarse. Sí, así es. El servicio alimentario es un área que, como es de servicio y demás, es deficitario y desde hace mucho tiempo que, sobre todo el del menú estudiantil, está subsidiado. El tema es que, al no haber una actualización automática, el contexto inflacionario, el aumento de los costos, de los insumos y demás, ese déficit se está haciendo cada vez mayor y en este momento es un déficit que es imposible de afrontar y de sostener. Entonces, si bien la intención es actualizar el costo de los agentes, que eso es algo que ya se ha hecho porque así está regulado por resolución, bueno, actualizar el valor de venta del menú para el sector estudiantil, para el sector de quienes tienen una beca estudiantil del departamento de becas. Entonces, bueno, de alguna manera tratar de, entre el valor de venta y las mejoras que podamos hacer en el sector de minutas, disminuir el déficit lo más que se pueda. ¿Y cuál sería la propuesta concreta? Bueno, la propuesta de base que nosotros presentamos es que el estudiante pague el 50% del costo, es decir, subsidiar el 50% del valor de producción. Esa es la propuesta de base que nosotros hacemos con una proyección donde seguimos siendo deficitarios, pero gran parte de ese déficit, un 40%, estaría resuelto, digamos. Por supuesto que eso se acaba de proponer y aprobar el tratamiento conjunto en Comisión de Bienestar y de Presupuesto y allí se verá qué es lo que se acuerda en cuanto a esa propuesta. Pero esa es nuestra propuesta de base que tiene que ver un poco también con lo que otras universidades hacen y con lo que ya se venía proponiendo al menos desde el 2019. Gracias. Gracias. Gracias.